Un gran equipo que nos acompaña y que permite hacer realidad los sueños de los vecinos y vecinas de nuestro departamento. Director de Acción Social, Edgar Orozco, contadora municipal, Evelyn Madueño, al director de Servicios, Juan Quirobas, a la directora de Obras, Celia Gutiérrez, que la veía por ahí también. Ahí está Celia y a Carlos Campaño, que no sé si se ha venido. Bueno, en ustedes, a todo el equipo de la Municipalidad de San Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestro querido juez de paz, doctor Johnson, muchísimas gracias por acompañarnos. Un juez de paz con el cual trabajamos en equipo y eso es realmente muy, muy positivo. Ahí vemos que llegan las personas de salud pública también, bienvenidas, licenciada Gaitán. A los concejales que nos acompañan, concejal Roberto Páez, concejal Mariflores, concejal Susana Quiroga, y en ustedes a todos, al Consejo Liberante. Bueno, una mañana linda, una mañana linda, porque también queremos ser pioneros en San Martín, en estas obras que permiten cuidar la vida de nuestros vecinos y vecinas, y en especial nuestros vecinos y vecinas que circulan en bicicleta. El mundo promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte saludable, pero además también amigable con el medio ambiente, ya que disminuye la huella de carbono. Y si queremos promover el uso de la bicicleta, por supuesto también tenemos que pensar en la seguridad. Y estas obras vienen a traer eso, seguridad, a cada vecino y vecina que circulan en la misma. Así que felices de poder dejarla habilitado, este primer tramo, estos dos primeros tramos, Calle Larga desde Nacional hasta Cruz Godoy, y Cruz Godoy desde Calle Larga hasta Rauzo. Y decirles también que vamos a seguir trabajando para que todos los sectores y todos los distritos del departamento de San Martín queden unidos por estas obras que, vuelvo a repetir, vienen a cuidar la vida de nuestros vecinos. Así que muchísimas gracias, felicitar también porque estas obras son construidas con mano de obra local por las cooperativas integradas por vecinos de San Martín. Ahí lo vemos al Nico, bueno, en voz Nico, a todas las cooperativas, a los Paquitos, a Don Vega, y en ustedes a toda la gente del departamento de San Martín que trabaja todos los días para hacer obras que lleven mejor calidad de vida a nuestros vecinos. Y aprovechar también para el día de mañana, las 20 horas, para invitarlos a algo muy importante para el departamento que es la frutilla del postre de esta gran apuesta que es que San Martín va a ser pionera en San Juan y en la región en acercar los conocimientos tecnológicos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que es lo que hoy demanda el mundo, lo que hoy demanda el mundo. Siempre decimos, solo en Argentina hay más de 20.000 puestos vacantes que no se pueden cumplir, no se pueden cubrir precisamente porque no tenemos personas que tengan esos conocimientos. Por eso mañana, como decía, es la frutilla del postre de todas estas acciones que venimos realizando. La primera fue que uno de los secundarios tuviese la orientación en robótica y programación. La segunda fue el Instituto Municipal de Inglés, porque hablar de tecnología, sin lugar a dudas, por supuesto es necesario manejar este tema universal. La tercera, una gran noticia que tuvimos la semana pasada y que empieza a funcionar a partir del 8 de mayo, que es una nueva carrera de nivel superior en San Martín, que es la tecnicatura, programación y desarrollo de software. La cuarta fue el polo audiovisual que dejamos inaugurado para aquellas personas también que les guste todo lo que tenga que ver con las piezas publicitarias y todo lo vinculado a lo audiovisual. Se pueda capacitar en San Martín. Ese polo audiovisual es único en la región. Y esto quinto, que es lo que vamos a estar inaugurando mañana, por eso los invitamos a ustedes y en ustedes a todos los vecinos y vecinas, son las aulas tecnológicas. La sede central, que va a estar ahí en la localidad de San Isidro, que ha sido construida con fondos municipales. Y tres aulas más, teniendo en cuenta las características del departamento de San Martín. Dos en los SIC, en la puntilla y en dos acequias, y la otra en la oficina de empleo. Esas cuatro aulas van a estar a disposición de nuestros niños, jóvenes y adultos, para formarlos en las ciencias tecnológicas, que hoy, insisto, es lo que demanda el mundo. Fíjense, con mucho orgullo contábamos el otro día. El domingo pasado, un medio nacional, Canal 26, hacía una entrevista a dos municipios de toda la Argentina. Uno era la ciudad de Córdoba y el otro era el municipio de San Martín. ¿Por qué era la entrevista? Porque eran los dos municipios modelos en gestiones municipales educativas para formar a los niños y a los jóvenes. ¿Qué es lo que hablábamos de esto? El Instituto Municipal de Inglés y el Polo Tecnológico. Así que hay más de 3.000 municipios en toda la Argentina. En esos 3.000 municipios, uno de los dos que habían convocado para hablar de las políticas públicas era San Martín. Bueno, estos somos San Martín. Somos un municipio moderno, un municipio que no renegamos de venir de un departamento rural, productivo, y que nos llena de orgullo, pero además también hoy queremos acercar a lo rural, lo tecnológico. Así que muchas gracias por su presencia. Que Dios nos haya bendiciones a seguir trabajando para que en San Martín sigamos haciendo realidad todos y cada uno de nuestros sueños. Muchas gracias. Bien, Daniel, la palabra del Intendente Cristian Andino para inaugurar estos 6 kilómetros de bicicenda, donde van a hacer ahora el corte de cinta para dejar ya inaugurada estos 6 kilómetros de bicicenda y que pretende extenderse a 10 kilómetros en el futuro de las obras, en estas justamente etapas de conectar los distintos distritos del departamento. Esto está pasando en este momento en el departamento San Martín, donde el Intendente y candidato a vicegobernador, que acompaña a Sergio Uñac en la fórmula, está inaugurando esta bicicenda frente a la Municipalidad de San Martín. Toda una curiosidad en un departamento que históricamente fue rural, pero que bueno, también lo va alcanzando la generalidad de la urbanidad, y espacios separados para el tránsito en bicicletas.